¿Una debilidad? Los huevos fritos. Eso sí, con un buen aceite. El de la cooperativa. O Gilanka. El mejor. El de la cooperativa. Te tienes cip-cad, por ejemplo. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¡Venga! Bueno. Es cuando nos vea que lleva a Juan de No. Tercera noche consecutiva en el Centro Bellas Artes de Puerto Rico. Bueno, nos hemos pasado guay viendo la selección española. Menos más que Celia ha grabado imágenes del partido para ponerlo en el videocapítulo. Que os mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Gracias por acompañarme. Y seguimos con la gira acústica. ¡Van para arriba! ¡Ola, dos y tres, camarón! ¡Van para arriba! ¡Van para arriba! ¡Van para arriba! Oye, esta esponja no se baja. ¡Coño! ¡Es Bob Esponja! ¡Van para arriba! ¡Van para arriba! Te quedo ahí . Y te abrazo alեta a Palabrucet, ¿verde? ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón enamorado Esclavón de tu amor Vagafundo que agoniza de dolor No pasaré las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alba sé que tú te extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Y su filamento es corazón ilusional Pero no te voy a perdonar Sé que en tiempos avisará Que esta vida anclada era mi corazón Lloraré las penas de mi corazón enamorado Y su filamento es corazón ilusional Y sé que tú te extrañarás Pero en tiempos avisará Que esta vida anclada era mi corazón Corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Corazón enamorado Esclavón de tu amor Vagafundo que agoniza de dolor No pasaré las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alba sé que tú te extrañarás Y su filamento es corazón ilusional Pero no te voy a perdonar, sé que el tiempo sabe y sanará Esta vida anclada en mi corazón Lloraré las penas de mi corazón Sufrir y lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabe y sanará Esta vida anclada en mi corazón Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufrir y lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, sé que el tiempo sabe y sanará Esta vida anclada en mi corazón ¡Gracias! 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 es un brequecito y ya me gusta mira y la palangana y la palangana si quedó flipo bueno y lo flipo a ver, a ver, a ver ahí está la friend Adi Marí, muy bien, ¿eh? ¿qué tal todo? mira, mira mirala, qué guapa, siempre va, ¿eh? estás chula estilista que no vea la tía hacía tiempo que no veníamos a hacer un concierto siempre he participado en festivales de radio pero no es lo mismo bueno, pues ha sido fantástico esta visita que he tenido aquí a Puerto Rico creo que ha sido el momento perfecto para presentar este proyecto acústico después de que una de las canciones el ruido bueno, pues ha conectado muy bien con diferentes estaciones de radio y por consiguiente pues también con la gente me lo he pasado muy bien los tres días la reacción por parte del público ha sido excelente y he visto una muy buena aceptación pues eso, en este nuevo sonido en este género que ya llevo compartiendo con la gente en diferentes países desde hace bastante tiempo muy contento, de verdad que sí muy satisfecho y nada pues a vernos en el próximo concierto os quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!